Bienvenida. Hola y bienvenidos a otro episodio de Explorando la fe y las religiones. Hoy abordaremos un tema fundamental, la importancia de permitir y respetar las creencias de los demás. Importancia del tema. En un mundo tan diverso como el nuestro, cada persona tiene el derecho de creer en lo que quiera, siempre y cuando lo haga con prudencia y respeto hacia los demás. La libertad religiosa no sólo es un derecho humano fundamental, sino que también es clave para construir sociedades pacíficas y tolerantes. Cuerpo principal. 1. Diversidad religiosa en el mundo. Diversidad religiosa en el mundo. Nuestro mundo es un mosaico de creencias y prácticas religiosas. Desde el cristianismo, islam, hinduismo, budismo, judaísmo, hasta religiones menos conocidas y creencias espirituales, cada una aporta una perspectiva única sobre la existencia y la moralidad. La diversidad religiosa no sólo enriquece nuestras sociedades con diferentes puntos de vista y prácticas culturales, sino que también nos invita a ser más abiertos y comprensivos. Esta variedad es una fuente de aprendizaje y crecimiento personal, y nos enseña a vivir en armonía con las diferencias. Cuerpo principal. 2. El principio de la libertad religiosa. El principio de la libertad religiosa. La libertad religiosa es un derecho fundamental reconocido por muchas constituciones y tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho garantiza que cada persona pueda practicar, cambiar o abandonar una religión según su conciencia y convicciones. La libertad de creer permite a las personas vivir de acuerdo con sus valores y principios, lo que es esencial para su dignidad y autonomía. Además, fomenta una sociedad más abierta y diversa, donde las distintas creencias y formas de vida pueden coexistir en armonía. Cuerpo principal. 3. Prudencia y respeto mutuo. Prudencia y respeto mutuo. Ser prudente y respetuoso en el contexto de las religiones significa reconocer y valorar las creencias y prácticas de los demás, incluso si difieren de las nuestras. Esto implica escuchar con mente abierta, evitar imponer nuestras propias creencias y abstenernos de hacer juicios apresurados. Practicar la prudencia y el respeto mutuo significa también ser conscientes de nuestras palabras y acciones, asegurándonos de que no ofenden ni hieren a otros. Esto es esencial para crear un ambiente donde todos se sientan seguros y valorados. Cuerpo principal. 4. Beneficios de la tolerancia religiosa. Beneficios de la tolerancia religiosa. La tolerancia religiosa promueve la paz y la unidad en nuestras comunidades. Cuando aceptamos y respetamos las creencias de los demás, contribuimos a un ambiente donde todos pueden vivir en armonía y con seguridad. En el ámbito personal, ser tolerante y respetuoso hacia las creencias ajenas nos ayuda a crecer como individuos. Nos hace más empáticos, comprensivos y capaces de ver el mundo desde diferentes perspectivas, enriqueciendo así nuestras propias vidas. Además, la tolerancia puede llevar a colaboraciones interculturales e interreligiosas que fortalecen el tejido social y fomentan la creatividad y la innovación. Cuerpo principal. 5. Desafíos y cómo superarlos. Desafíos y cómo superarlos. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la intolerancia religiosa y la discriminación aún pueden surgir en nuestras comunidades. Estos desafíos pueden deberse a la falta de conocimiento, malentendidos o prejuicios arraigados. Para superar estos desafíos, es crucial promover la educación y la comprensión intercultural. Organizar talleres, foros de discusión y eventos comunitarios donde las personas puedan aprender sobre diferentes religiones y culturas puede ayudar a romper barreras y fomentar el respeto mutuo. Otra estrategia efectiva es fomentar el diálogo abierto y honesto. Crear espacios seguros donde las personas puedan expresar sus creencias y experiencia sin miedo a ser juzgadas puede construir puentes de entendimiento y empatía. Por último, es importante que cada uno de nosotros actúe como modelos de respeto y tolerancia. Al mostrar con nuestras acciones diarias cómo respetar y valorar las creencias de los demás, podemos inspirar a otros a hacer lo mismo. Conclusión. Resumen. En resumen, hemos explorado la importancia de la diversidad religiosa, la libertad de creer, la prudencia y el respeto mutuo, así como los beneficios de la tolerancia y cómo superar los desafíos relacionados con la intolerancia. Llamada a la acción. Te invitamos a practicar la tolerancia y el respeto en tu vida diaria. Fomenta el diálogo abierto y la comprensión en tu comunidad y actúa siempre con empatía y respeto hacia las creencias de los demás. Agradecimiento y despedida. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Fe y las Religiones. Juntos, podemos construir un mundo más tolerante y respetuoso. Hasta la próxima. Reconocimiento y motivación. Felicidades por llegar hasta el final de este vídeo. Si estás aquí, es porque eres una persona despierta y consciente, comprometida con el respeto y la tolerancia hacia todas las creencias. Tu curiosidad y apertura mental son los cimientos de un mundo más pacífico y comprensivo. Te ánimo a seguir creciendo en este camino de entendimiento y respeto. Continúa explorando, aprendiendo y compartiendo este viaje con nosotros en Explorando la Fe y las Religiones. Tu participación no sólo enriquece tu vida, sino también la de quienes te rodean. Invita a tus amigos y seres queridos a unirse a este canal para juntos despertar a una nueva realidad de paz, amor y comprensión. Sigamos construyendo un mundo mejor, un vídeo a la vez.